¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Survealand 4.5 que nunca había dicho en la presentación 4.5 Y en el día de hoy estamos en Survealand, ya lo dije, con mi hijo ¡Hola papá! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola papá! ¿Cómo que hola estúpido? ¡Papá! ¿Qué me dijiste de mí? ¡No eres Junior! ¿Pero quién eres? ¡Tu mierda! ¡Tú no eres Junior! ¡Tú! ¡Eso Junior! ¡Pero si tú me habías dicho que yo ya no era tu padre! ¿Cómo ahora me...? ¡Ah! ¿Qué? Porque papá necesito dinero, papá ¡Ah! ¿Cómo que dinero? ¡Ah! O sea que estás por intereses, asqueroso niño ¡Papá! ¡Papá! Escucha, papá, escucha, hay una chica que me gusta porque dice que soy teti, o sea, bailo así, pum, pum ¿Qué? ¿Cómo que le bailas, estúpido? ¡Papá! Así que estoy ganándome la vida, papá ¡Ganándote! ¡Ganándote la vida! ¡Si tienes un mes! ¡Digo, no apenas vas a cumplir un año! ¡Papá! Tengo un mes y medio, papá ¿Cómo que...? ¡Está bien, Junior! ¡Di lo que quieras, puta mierda! ¡Junior, en el día de hoy vamos a hacer unas cositas bastante interesantes! De hecho, creo que es por acá, que es donde hay más casas ¡Papá! ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es qué? Es una torre, es la... ¡Es la torre! ¡Papá, no eres un papá! ¿Qué? ¿Qué quieres que...? ¡No! ¿Qué es esta cosa? ¿Es una tipo de iglesia? ¡Papá! ¡Oh, que no es Nani! ¡No, no deja a Nani, que no es Nani! ¡Mira, venga, cañón y tu puta madre! ¡Vale! ¡Junior, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, papá? ¡Mira, papá, yunior! ¡Yo, vale, Junior! ¡Mira, vamos a explorar un poco, vale! ¡Papá, papá, yunachete! ¿Qué es de yunachete? Pues vamos a mandar esto a todas por... ¡Vale, Junior! ¡Cállate! ¿Yunachete es una puta cerda? ¡Vale, venga! ¡Mira, Junior! ¡Hoy tengo algunas cosas para ti! ¡Y es esto! ¡Dices que quieres dinero, ¿no? ¡Mamá, dinero, papá! ¡Claro que sí! Entonces, hijo, yo te daré un millón de dólares, que un millón de dólares equivale a un diamante ¡Sí, papá! ¡Hoyes esta casa! ¡Oh, esta casa, papá! ¿Te parece, hijo? ¡Madre, te voy a dar tres de TNT! Y... ¡Una de estas cosas! ¡Sí! ¡Que le robé a Api! ¡Y entonces, colócalo, hijo! Y tú decidirás dónde destruirlo. Si hacer esta casa mierda. O sí, ser un cobarde y no ganar dinero para ganarte tu vida de mierda, que solo llevas ni dos años. ¡Así que hay un yuniorazlo ya! ¡Papá, ven, 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 ven! ¡Te veo, Juniorazlo! ¡Ven, papá, ven! ¿Qué quieres que haga, niño rata? Espera, 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 espera. ¡Veo una cosa aquí fea! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, niño rata? ¡Niño rata, qué haces? ¡No quieres! ¡No! ¡No te vas! ¡Dame la TNT, estúpido! ¡Niño rata! ¿Quién te crees para hacerte el estúpido aquí? ¿Tú no quieres el dinero? ¡No, chiquito, papá! ¡Ah, entonces destru... No, no quieres destruir... Bueno, entonces, ¿qué quieres destruir? Entonces, ¿de cuál quieres? ¡Rápido, dilo! ¡Dale, dale! Te voy a dar tres de TNT, ¿vale? Pero tampoco quiero aquí... ¡No, no, no! ¡Primero hazlo, basura! Y de hecho te voy a dar una placa. ¿Cómo que fue? ¡Caran Ochoa, rápido! ¡Niño, ahora aquí tengo las tres de esto! ¿Qué por qué me dices que pare? ¿Que acaso te echaste un pedo? ¿O qué coño te pasa? ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No me cambio pañal! ¡Papá, papá! ¡¿Qué?! ¿Cuánto tiempo llevas con esas pañalas? ¡¿Qué haces?! ¡Estúpido! ¿Qué haces? ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? Dime que no vas a girar. No, 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 cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Junior? ¿Junior? ¿Qué te haces? ¿Junior? ¿Adónde vas, Junior? ¡Junior! ¡Junior, mira, papá! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eso! ¡Que se vaya la mierda! ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¿Qué haces en esta casa?! ¡No, estúpido! ¿Qué haces, enfermo? No, enfermo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, enfermo? ¡Larga de...! ¡Estúpido, no! ¡Esta es la... ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en la casa del rey trón, estúpido? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¡Papá, quiera que me voy a una carne y quiero dinero, papá! ¡No, hijo! ¡No puedes hacer esto! ¡Me voy arriba! ¡No! ¿Qué haces, niño rata? ¿Qué haces, niño rata? ¿Qué haces, niño rata? ¿Qué haces, estúpido? ¿Para qué ponemos agua? ¿Qué haces, estúpido? ¿Qué haces? ¡Ahora voy a... ¡Ay! Te haré un favor, junior. ¡No! ¡Es broma, junior! ¡No, no, no! ¡No me vas a hacer! Ok, me voy a... No lo hagas, junior. Te lo digo en serio, eso de dártelo fue un error. No, junior. Junior, piénsalo bien. ¡Esto puede jugar la existencia de nosotros en Surveedland! ¡Esto puede hacer de que nosotros nos ausentemos por mucho tiempo! No, junior. Por favor, no lo hagas, junior. Junior, no lo hagas. Entiéndelo, por favor, junior. ¡No lo hagas! ¡Escucha, idiota! No lo hagas, por favor, no lo hagas, junior. No, no, tampoco, junior. ¡Que aquí! ¡Que aquí no vas a entrar! ¡Vámonos a la mierda, rápido, junior! ¿Qué te juro de...? Yo quiero estar en Surveedland, cabrón. Yo no quiero salirme, ¿lo entiendes lo que te pasa? ¡ Junior, nada más te aviso desde ahora! De que si vuelves a hacer eso. De que si llegas... Mira, te voy a dar esto, hijo, pero vámonos ya. Vámonos ya, idiota. ¡Vámonos ya, idiota! ¡Es claro que me ha hecho, api! ¡Pero no, pero no! ¡No, no, 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 no! ¡Que era broma, que era broma, api! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que pasa arriba! ¡Ya pasa! ¡Como que arriba no! ¡No! ¡No, no, junior! ¡No, no, 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 no. Junior, ¿ya paró? ¡Ya paró! ¡No! ¡Al arriba! ¡No mames! ¡Como que arriba! ¡No mames! ¡Junior, no! ¡No, que era broma! Junior, acá. ¿Qué haces? ¡No! No tenemos... ¡No mames, junior! ¡No mames, junior! ¡Junior! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Hijo de per... ¿Qué? ¡Estoy escuchando que se está quemando algo! ¡No, no, no mames! ¡No mames! ¡Junior! ¡Rápido, agarra, agarra una de agua! ¡Rápido, allí! ¡Rápido! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Rápido, que desquémalo! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Era! ¡Era el fuego este de la del nerd! ¡Papa, ya lo apagé, papa! ¡¿Qué has apagado?! ¡El fuego, papa! ¡No tenías que apagar nada! ¡Pues dije que... ¡¿Qué haces?! ¡No, idiota! ¡Yo me refería al... ¡Yo me refería al fuego de la madera! ¡Estúpido! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces la casa de apio? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo mierda? ¿Qué haces? ¡Ya salte de ahí! ¡Vámonos ya! ¡No, no! Es que no has hecho nada, niño rata. ¡Papa, quiero mi dinero, papa! Mira, te voy a dar dinero cuando en verdad que me... Mira, a ver. De hecho, había yo visto un terreno bastante... Mira, divertido en un terreno bastante... ¡Papa, quiero mi dinero, papa! Con mucha ganadería, con mucha mercancía y con mucha... ¡Economía, me estás escuchando! ¡Ven aquí! ¡No lo veas! ¡Ven aquí! ¡Idiota! ¡Apúrate! ¡Vente! ¡No pierdas el tiempo! ¡Mira, niño rata! ¡Apúrate! Que te tengo que enseñar esta zona gamer, que es una zona para gamers como yo y como tú, así que... ¡Papa, papi, así boom! ¡No, cállate! ¡Cállate, imbécil! ¡Nadie va a hacer boom! ¡Así, boom! ¡Cállate, imbécil! Mira, te voy a mandar aquí, ¿vale? Es un lugar bastante, pues, bonito y en verdad yo sé que ahorita tú solo estás conmigo solo por el dinero y no porque quieras estar conmigo o estar grabando conmigo, pero... ¡No te preocupes, hijo! ¡Estabas en este lugar! ¡Bastante hermoso! Mira, de hecho, puedes entrar... ¿Ves los cofres? Hay mucha ganadería y mucha... Mucha economía. De hecho... No, ¿qué haces? ¿Qué haces, estúpido? ¿Qué haces, niño rata? ¿Qué haces, estúpido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡No, el dinero! ¡Estúpido! ¡Venga, que te dé, niño rata! ¡No te puedes estar robando las cosas así de fácil! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Vale, Junior! Te tengo una propuesta. ¡Tú destruyes! ¡Tú destruyes alguna de estas cosas con Tini T! Y tú... Y te daré todo el dinero que quieras, ¿vale? Así que... Ahí tienes esto. Pon la TNT. Ahí tienes el fuego atrás. ¡Ostras, que me está pegando! ¡Vamos! ¡Junior, apúrate, que los zombies están invadiéndonos! Pero pon la TNT. ¿Qué no? ¡Ostras! ¡Mucha TNT! ¡Destruya, Junior! ¡Destruya! ¡Tú dinero te lo vas a meter por el culo! ¡Ha sido estafado! ¡No, mentira, Junior! ¡Te voy a dar tu dinero! ¡En verdad te lo mereces! ¡Yo creo que ahora te lo doy! ¿Te quieres esperar, pedazo de escorio humana? ¡Toma tu dinero! ¡No! 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 ¡Ya rápido! Estoy en el spawn ¡Rápido! ¡Apresúrate! ¡No! ¡Ostras! ¡Que me están pegando! ¡Junior! ¡Apúrate, idiota! ¡Pensame mi dinero! ¡Gabrido! ¡Ya lo doy, estúpido! ¡Pero si vienes! ¡No vienes al juego! Eso. Aquí estás. ¡Pedazo de escoria! ¡Ahora sí! ¡Quédate parado! ¡Quédate parado! ¡Quemo tu dinero! ¡Quédate parado! ¡Párate! ¡Quédate parado! ¡Quédate ahí! ¡Que te mueves! Y pierdes... Y hago que tu dinero muera, ¿vale? ¡Por culo tu dinero! ¡Por culo tu dinero! ¡Ahí está! ¡Que se joda! ¡Qué tal por culo, niño asqueroso! ¡Que solo eres un interesado más! Así que nada, chicos, muchis más gracias por ver el video. Nos veremos mañana con otro video, así que tal vez mañana haya derogado my name. Así que, pues, nos vemos. Así que, nada, muchas gracias, Junior. ¿Algo que decir? ¿Enfermo, mental? ¡Te odio! ¡Gracias!